Este colegio se ubica en el barrio de la Encarnación y es a su vez centro de referencia para alumnos transportados. Esto imprime cierto carácter al centro que nos obliga a tener muy en cuenta todos los aspectos relacionados con la convivencia. La convivencia y la salud contemplados de forma integral constituyen dos ejes vertebradores del centro. En este sentido se desarrollan programas como repensando el recreo y apadrinamiento de juegos, sensibilización de la discapacidad, huerto escolar, escuela promotora de la actividad física y muchos otros. Somos centro de atención preferente para niños con trastorno del espectro autista. También participamos en el programa AUNA. Contamos con la segunda lengua extranjera en francés, además de participar en el programa PALE y la estimulación temprana del lenguaje. Mi mujer y yo hemos elegido este colegio porque vemos un equipo de maestros implicados y con ganas de desarrollar nuevos proyectos. Sentimos que nuestros hijos son los protagonistas de su día a día, aprendiendo de manera contextualizada y vivencial y aprovechando los recursos del entorno más cercano a través de salidas y excursiones. Nos gusta que se favorezca la implicación de las familias en las actividades de nuestros hijos. Siempre que hemos querido nos hemos encontrado las puertas del aula abiertas. En definitiva, que nuestros hijos se levantan todas las mañanas con ganas de venir al colegio y eso es lo que nos hace felices. Del colegio Alcoraz lo que más me gusta es la biblioteca porque hay muchos libros y el recreo porque es muy grande. Además, me han enseñado muchas cosas. Ayudar a los demás y respetarlos y a dar las gracias y así será agradecido.